¿Qué papeletas de sufragio se utilizarán en la segunda vuelta, este 11 de abril? En todo el departamento de Pando se visualizará a los únicos dos candidatos para gobernador, y el electorado podrá decidir por la opción de su preferencia. Para el municipio de Santa Rosa se tendrá una segunda papeleta donde los ciudadanos de este lugar deberán votar por el candidato o candidata a asambleístas por territorio. Elecciones 2021 Tribunal Electoral Departamental de Pando Tu voto es el abrazo del reencuentro.